¿Estás listo para hacer cultura? ¡Continuamos! ¡Dante las cámaras! ¡Mira, qué lista! ¡Claro! Oye, Pamela, ahorita también fuera del aire platicábamos algo que me gustaría mencionar. Nada más quiero empezar con... Primero, quiero preguntarte esto. Cuando van contigo, cuando van hacia el Shineshi-kun, ¿qué te llega? ¿Te llegan con qué situación, con qué enfermedad, con qué problemática? ¿Cómo te llega la gente? Mira, Franco, la mayoría de las personas, no la mayoría aún, la mitad o gran parte, llegan porque tienen alguna enfermedad. Porque cuando ya buscaron muchas alternativas, cuando se enteran del Shineshi-kun y que para muchas personas desde que se han jurado ya ha sido muy efectivo, pues obviamente van a ver de qué se trata, a ver si en algo les puede ayudar. Pero el Shineshi-kun en realidad no es nada más para personas que tienen algún padecimiento físico, alguna enfermedad, algún desequilibrio. ¿Para qué más? El Shineshi-kun no es para todos. El Shineshi-kun no puede ser para una persona perfectamente sana, que quiere simplemente estar más despierta en otros sentidos, que quiere estar más equilibrada, que quiere estar todavía en un estado mucho mejor de salud. Entonces en realidad es para todos, que quiere despertar su máximo potencial, que quiere ser más creativa, que quiere ser mejor en el deporte, que quiere tener más rendimiento. Entonces es para todos en realidad. O sea, para mí nada más, que yo nada más estoy medio mal de la cabeza, pero estoy muy a gusto así y no quiero quitarme eso. ¿Puedo ir...? Claro. Ajá. Por supuesto. Ajá. Mira qué suave. Oye, es que también no quiero que me quiten eso. Es locura. Sí, es parte de lo que soy. Siempre se conserva un poco, no se preocupen. Es perfecto. A lo mejor hasta se repunta, ¿no? Se incrementa. Todo el Shineshi-kun eso sí es algo, todo se potencializa. Ok, ahora, si no es por enfermedad, ¿qué más? ¿En qué otra cosa nos puede ayudar el Shineshi-kun? Desde desarrollar la creatividad, por ejemplo, o si tú eres una persona, un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, o que corres maratones, o que haces el finismo. Entonces también puedes practicar tú. Practicar Shineshi-kun es como recargar la pila. El cuerpo es como una pila, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es sostener el Chi del universo infinito y voy a tener un intercambio de Chi entre el universo y yo. Y entonces me recargo de ese Chi. Lo que hace la práctica es obtener ese Chi, transformarlo y distribuirlo en el cuerpo. Entonces cuando yo tengo más capacidad de almacenamiento, por decirlo de una forma, tengo más batería, más pila, tengo más recursos para poder desarrollar y hacer lo que quieras. Y estás más depurado en unos aspectos que te permiten sobresalir en ello. Hablábamos de un amigo en común, de los tres, que es parte de nuestro ambiente del teatro, que precisamente esta misma persona por sí misma ha comentado que después de participar en el primer taller, que, bueno, en uno de los talleres, perdón, que habéis tenido de Shineshi-kun, y que sigue siendo practicante todavía, pues bueno, él le ha permitido ser todavía mejor actor, mejor director, mejor productor de teatro, y bueno, pues en su trabajo se ha reflejado. Claro. Pues bien. Y, pues bien, entonces, y sobre todo, pues bueno, aún lo traigo también a colación a él, porque precisamente aún estando ya bien, pues bueno, ya lo hizo parte de su calidad de vida. Claro. Y de su preparación para seguir en ello. ¿Necesitamos algo, no sé, una toalla, un tapete, algo para hacer Shineshi-kun? Nada. Nada. O sea, bueno, hay dos posturas. Una, una postura que se hace sentada en el piso, por ejemplo. Entonces, puede hacerse ejercicio directamente, o si resulta incómodo, puede usarse como un tapetito de yoga, o una cobija, o sobre la hoja, o sobre la hoja. Ay, pero ya es mera comodidad de cada quien, ¿no? Sí. Eh, pero no es así como necesario que se necesite algo, o sea, todo lo puedes practicar. ¿Dónde te encontramos a ti, o dónde encontramos este lugar donde realizas la práctica de Shineshi-kun? Pues mira, tengo mi página de Facebook, que es www.conciencia, con ese C, ZNQG, que son las iniciales de Shineshi-kun, arroba gmail, eh, digo, arroba, no, punto com, perdón, esa es la página web, y el mail es arroba gmail.com. Bueno, de cualquier manera, para el público que nos está viendo por internet o por televisión, lo ponemos ahí en la parte de abajo. Sí, más fácil para que ahí le... No, y para que, digo, agarren el móvil, o agarren una pluma, no sé, lo que quieran, y ya lo tengan. O también más información, eh, en mi celular, 87 12 11 36 97, y ahí ya les mando yo la página y toda la información. Eh, también tienes presencia en Facebook, me parece. Sí, en Facebook la página está como conciencia, Shineshi-kun, lo que pasa es que el pinguín a veces es un poquito difícil de escribir, se pronuncia diferente a cuando se escribe también, es un poco complejo, pero... Este, sí, o sea, como no hay muchas así, este, aparece solito, entonces ya no es tan complicado, pero cosa de que la primera, una, dos veces y ya, ya no lo aprendemos fácil. Interesantísimo. Y, Cristina, eh, me mencionabas que, eh, de esos actores que están contigo, eh, en la obra de Stine Club, este, creo que eran 15 también, aparte, digo, aparte de los que ya ven muy bien. Somos 15, somos 12 partes, el 24 de noviembre, eh, que es el estreno, a las 8 y media, en el Teatro Dolores del Río, como Swinito, de estar aquí haciendo el león, como Tobi, Esteban Martínez, Johanna, que es la hija de Swinito, es esta Andrea García, mi hermana, eh, la mendiga es Cachiri González, eh, el juez es Sergio Aguilar Rodiles, el algo así, el es Mauricio Corona, y todos los demás, que no salimos del personaje principal, salimos de examen. El día siguiente, el sábado 25, eh, Swinito, de Sector Caballero, eh, Margarita Valenzuela, es la señora López, eh, igual Esteban comparte ambos repartos. Damaris Sánchez, es Joana, la hija de Swinito, Carolina Martínez, es la, la mendiga, y siguen en el mismo personaje, Mauricio Corona, y Sergio Aguilar. También están dentro del ensamble, les mando un saludo enorme a Andrés Rayas, Isaira Carrasco, y Juan Carlos. Y a Félix, Félix, también Félix Cuentes, es parte de nuestro doble reparto. Qué interesante, se me hace muy llamativo, porque incluso se me antoja hasta parar, ir los dos días, porque vas a ver una obra, yo creo que distinta por las personas, ¿no? Sí, son completamente diferentes las propuestas, eh, de entrada, porque cada quien le da un toque distinto, hay un toque, el nuestro es mucho más oscuro y ácido, y el, el elenco de, de Héctor Caballero y de, y de Maggi, de Margarita Valenzuela, es como muy satírico, entonces, es, es divertido poder ver ambas, ambas propuestas, porque no son iguales, para nada son iguales. Eh, esto hace también que sea, que sea muy fresco, y que sea algo distinto que ofrecerle al público, pues. Ajá, claro, y bueno, eh, también nos habla de, de un poquito de, de la fuerza interpretativa que se requiere para una obra como su unitud, y pues también del descanso mental que requieren los actores en, en los papeles más robustos, para ir sobreviviendo a la obra, ¿sí? Que a veces no, no es fácil. Sí, no es nada fácil, es una obra que, bueno, ya la verán ustedes este fin de semana, el próximo fin de semana, pero que te deja súper tenso. Es una obra que sí te deja muy, muy tenso, y que nosotros como, como actores, también genera esa tensión. Eh, platicaba con el elenco, y les decía, bueno, es que toda obra tiene su fil, o tiene su, su vibra, o su energía, y lo que quieres reflejar, ¿no? Entonces, eh, obras como Hedwig y la Pulga, pero nos dejaban llorando, pero como con esperanza, ¿no? De ánimo, todo va a salir bien. Este, Jesucristo Superestrella, era algo bien chistoso, porque todo el elenco terminábamos en fiesta, y quienes interpretaban a Judas, que eran Esteban y Cristian, terminaban así, de, odio la vida, y todo mal, ¿ok? Entonces, en esta obra de Stimitor, eh, todo recae en la obsesión, la locura y la venganza. Entonces, realmente son sentimientos y emociones, que sí te dan una carga interpretativa, tú es cansado, realmente. Como elenco terminamos, yo dije, porque no es, no es cualquier cosa, no es una historia simple de contar, y no es fácil burlarte de, de la muerte. Pero, efectivamente, como mexicanos, siempre hemos convivido con la muerte, ¿no? Sí, el cuerpo de la muerte es hermosa. Siempre hemos convivido con la muerte, es algo que lo tenemos a flor de piel, es una frase muy recorrente. Pero, como tal, ya burlarte de asesinatos, creo que no es tan sencillo. Y, como decíamos hace rato, entender el porqué es muchísimo más fuerte. Antes de que se me olvide, también puede ser una forma de reírse llorando, ¿no? Claro, es que burlarse, pero en el, o sea... De esconder tus lágrimas con la risa. Antes de que se me olvide, también me olvide, antes de que se me olvide, me olvide, bueno. Yo mencioné a Gerardo Mejía, que también es parte de ambos elencos. Gerardo Mejía interpreta a Pirelli, que es uno de los barberos italianos, que viene aquí a hacerle un poquito la vida de cuadritos a Zunni también, y tienen ahí un cierto enfrentamiento. Esto también ha sido muy divertido, finalmente somos un colectivo historiánico. Y tener que tener situaciones, pues, que friccionan o que raspan dentro de la obra, luego también es muy enriquecedor en nuestras relaciones personales. Yo, Cristian de León es mi esposo, Andrea García, mi hermana. Entonces, ha sido algo que nos lleva a visualizarnos en otras situaciones y ver cómo arreglaríamos un problema de ese tipo, ¿no? Entonces, ha sido muy padre. Me encanta Cristina, ella se acuerda de todos. O sea, yo tengo tres invitados y siempre le cambio el nombre a uno. O sea, nuevamente es maravilloso y de a todos los tienes presente. Qué rico, sobre todo habla muy bien como compañía de ustedes, porque se nota esa unidad, a pesar de lo que sea, que siempre tiene que haber alguna cosa, pero a pesar de ello, pues, bueno, esa unidad que nos promete precisamente un resultado sobre el escenario. Lo que mencionas es porque somos un colectivo, no somos una compañía. A veces es una diferencia grande. Entonces, es jalar todos al mismo lado, ¿no? Y todos los integrantes son importantes y aportan en distintas áreas. Es decir, Esteban Martínez es el director de esta puesta en escena, pero mucho de la creación ha sido en colectivo. Entonces, por ejemplo, Héctor Caballero se ha hecho cargo de las voces, del mensaje vocal. Cristian de León se ha encargado de toda la producción musical. También Andrés Rayas ha hecho algunas pistas, ha creado parte de la musicalización. Margarita Valenzuela se ha aventado por el diseño. Entonces, no es como que todo recaiga en una sola persona. Personas como Félix, Hatsiri, Andrés, que han puesto incluso lugares para ensayo, porque esa es otra, ¿no? Somos un grupo grande y no es tan sencillo ensayar en cualquier lugar. Entonces, ha sido un montaje donde incluso nuestros padres se han involucrado al grado de pues ensayen aquí, ¿no? Ha sido muy interesante y yo creo que, no creo, estoy segura que les va a encantar este resultado que está hecho con mucho corazón, con mucho humor y sí con mucha tensión, pero de esa tensión rica, porque finalmente es un thriller. No es como tal una historia de terror, no es, uy, me van a asustar de repente. No, no es de ese tipo. Pero esta onda del thriller nos deja todos como en suspenso y con ganas de seguir ahí. Estás incómodo, pero quieres seguir viendo qué es lo que sucede. Perfecto. Vamos a otro corte promocionalización. El último, de hecho, porque, bueno, ya pasamos a la última parte del programa para algunas conclusiones y tratar de, pues, bueno, de terminar, porque nunca terminamos los temas, desde siempre se nos queda. Que qué bueno, porque así podemos vernos de nuevo, podemos compartir alimentos de nuevo y platicar otra vez. Estamos en la casona, Avenida Victoria, 528 Norte, en Gómez Palacio. Estamos en Cultura Total y continuamos. ¡Regresamos!